Estado de los Estados, donde la información de cada entidad se concentra. La noticia se vuelve de dominio público. Y a la forma en la que crecimos, lo que hacíamos en Navidad, esas mesas con bacalao, romeritos, ensalada de betabel, ensalada de manzana, el pavo. Yo no sé qué tanto y cuántos puedan hacerla otra vez realidad. Entonces, eso ya es historia, Samuel. Es historia. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Esperaban la misa de gallo para después llegar a cenar muy tranquilamente y luego ya venía el baile y las entregas de los regalos y lo que fue. Yo no sé qué tanto provoque, que los adultos ya no podamos llevar a los niños o a los adolescentes porque estás trabajando, porque no puedes. Entonces, ellos ya no viven todo esto, que son ceremonias preciosas. Estado de los Estados. La necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Urán y periodistas invitados. Todos los sábados, nueve de la mañana.